Hola, bueno, feliz mañana, ya vamos en la mitad de la mañana y hoy quería hacer como un especial y compartir también una alegría y es que hoy es mi renacer, entonces quiero compartir mi abundancia interna con todos ustedes e invitarlos a que hagan su ritual de cumpleaños para los que son de este mes y para los que son de otros meses que lo tengan en cuenta también para más adelante. ¿Cómo se hace un ritual de cumpleaños? Eso me lo han preguntado muchas veces y siento que es el momento como para compartirlo. Lo importante del cumpleaños es que estamos dejando atrás todo un proceso de lo que ya no deseamos, estamos trayendo todo lo que integramos y comprendimos durante ese año solar y nos estamos proyectando y programando para manifestar eso que deseamos. Pero todo empieza por la gratitud, entonces es muy importante que en el día de su cumpleaños pues generen como unos escritos o decretos donde agradezcamos a nuestro ser interior, a nuestra sabiduría interna, pero también a Dios, a los ángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor por toda la compañía, la integración y las compresiones que nos ayudaron a generar. Es importante entonces reconocernos a nosotros mismos todo lo que logramos en ese año solar, todo lo que integramos y también todo lo que deseamos dejar atrás para cerrar ciclos y empezar un renacer desde cero, ¿cierto? Es importante también escribir qué es lo que deseamos de acá en adelante y generar decretos que reafirmen esos propósitos y deseos. El día del cumpleaños podemos bañarnos con jazmín, con melisa, con canela, con champaña, podemos bañarnos con rosas, ¿sí? Es un día de muchísimo poder. Entonces nos vamos a abrazar, vamos a meditar, vamos a hacer cosas bonitas por nosotros y el reconocimiento de todo lo que hemos logrado y alcanzado a lo largo del tiempo. Les agradezco mucho a todos los que desde su corazón sientan enviarme luz, enviarme buenas intenciones, buenos deseos, enviarme amor en este día de mi cumpleaños, en este día de mi renacer. Gracias por todo el impulso que me puedan brindar para continuar aquí con ustedes, compartiendo luz, compartiendo conciencia, compartiendo armonía, compartiendo mensajes, impulsando a Munay, impulsando el canal, impulsando mis procesos internos, personales. Les agradezco toda la luz, toda la armonía, todo el amor, todo lo que me quieran compartir desde la luz y el amor es bien recibido. Un abrazo grande, grande, grande para todos y todas y me dispongo a hacer mis rituales de renacer. ¡Chao!